Son 20 deportistas que se presentaron en el mundial, en el campeonato mundial de patinaje de Barcelona en el año 2019. Muchos de ellos ganaron medallas. El presidente de ese entonces, Iván Duque, les hizo un reconocimiento en la casa de Nariño. Todos sacaron pecho por estos deportistas que pusieron en alto el nombre de nuestro país. Pero después de varios años, ellos dicen que no les pagaron todos sus premios, todos los incentivos que les habían prometido. Entonces vamos a hablar con varios de los campeones mundiales. Saludamos a esta hora a Edwin Estrada. Edwin, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos en Sigue la W. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Y usted nos escucha bien? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Edwin, ya estábamos comentando que ustedes se presentaron en el año 2019 en este campeonato y que ganaron varias medallas. ¿Qué fue lo que les prometió en ese entonces el gobierno y en qué les incumplió? Bueno, les cuento pues un poquito cómo fue. Sí, efectivamente, el campeonato mundial del 2019. A muchos de los que ganamos medalla de oro no nos pagaron el incentivo completo. ¿Por qué? Porque según la interpretación que el ministerio le dio en ese entonces a la resolución por la que se estipulan los pagos, las medallas que no... las pruebas y las medallas obtenidas en esas pruebas que no fueron parte, que no se compitieron en Juegos Panamericanos, pues no se les tenía que pagar. Vamos a tratar de mejorar la comunicación, Edwin, porque es que nos escucha muy bien y sí nos parece muy importante entender toda la situación. Si le parece, mientras arreglamos estos problemas técnicos, vamos a saludar a Óscar Cobo, quien es otro de los campeones. Óscar, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Sigue la W. Ahí está Óscar. Óscar, actívenos el micrófono, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Óscar, cuéntenos su caso. Usted ganó una medalla y en qué les incumplió el Ministerio del Deporte. Bueno, eso es una problemática que venimos arrastrando desde el 2019, donde los medallistas mundiales, pues obtuvimos un incentivo económico incompleto, el cual solamente se nos dio el 50%, y lo que nosotros estamos exigiéndoles es que nos den ese otro 50%, ya que tuvieron un fallo en la resolución y una mala interpretación dentro de esta, lo cual nos afecta muchísimo, ya que es la mitad del dinero. Y es un tema que hemos tocado con el anterior gobierno y ahorita con el actual gobierno dentro del Ministerio. Y la verdad, simplemente sentimos que hemos dado vueltas en círculos y que no nos han realmente dado una solución real de esta situación. Óscar, ¿de qué depende que les den el 50% que les falta, el 50% restante? ¿Tienen que presentar algún papel adicional? ¿Tienen que esperar la autorización del Ministerio, de algún funcionario? ¿Cuál es ese obstáculo que han tenido durante todo este tiempo para que no les den el premio completo? Pienso que la visibilidad que nosotros tenemos y, llamémoslo así, la apropiación que tengan adentro los encargados de hacer esta gestión son los que tal vez no han permitido que nosotros tengamos un buen fin a esta problemática, ya que el área jurídica no se ha apropiado del tema como corresponde. Todos nosotros hemos hecho, pues, acorde a nuestros derechos, porque fue un incentivo que nosotros nos ganamos a título propio, hemos hecho lo correspondiente, hemos realizado derechos de petición, hemos apelado a la resolución. En este momento también, en conjunto, se está haciendo una reeducatoria a esa resolución, porque también ahorita estamos en contra del tiempo, digámoslo así, porque después de cinco años, ellos simplemente pueden decir que ya no nos van a pagar una medalla, que pues a todos nos costó demasiado y tuvimos un gran sacrificio para lograr todos estos resultados. Y como bien decían, pues, nos recibieron en la Casa de Nariño, nos dieron el reconocimiento, nos entregaron unos pines de la República de Colombia, pero al final, pues, no se nos ha reconocido verdaderamente y monetariamente estos logros. ¿Cuánta plata le deben? Es alrededor de 25 millones de pesos que nos deben a los mayores y eso, pues, suma más de 270 millones, sí, en total. Espéreme un momentico, porque también vamos a saludar a su compañera, a Janey Pájaro. Janey, muy buenas tardes, mil gracias por atendernos en Sigue la W. Y cuéntenos a usted cuánta plata le debe el ministerio y qué afectaciones le ha generado este incumplimiento. Bueno, muchas gracias a todos, a todos los televidentes y a todos los que nos están oyendo. Estoy sumamente complacida de estar aquí y comentarles la situación que vivimos los patinadores con respecto a la medida que fue ya hace cuatro años. Es una locura, pero digamos que no nos dieron el pago correspondiente a lo que se había pactado en esa fecha. Nos dieron la mitad, que fue el 50%. En mi caso fueron 28 millones de pesos, que fue la medida de oro. Serían como el 35 salarios mínimos, en la cual eran 70. Claramente, hicimos todos los requisitos legales que solicitaban por medio del ministerio en ese momento y simplemente nos dijeron, esperen, que ese dinero llega. Cambiaron de gobierno y las cosas se pusieron más complicadas. Y ahora estamos como sin rumbo porque no dicen una verdad concreta con respecto a esa medida y apartada. Y que sin duda, nosotros como representantes de Colombia ante el mundo, ante el deporte y ante la evolución de nosotros como deportistas, nos sentimos muy afectados, tanto psicológicas como deportivamente, porque igual sabemos que este es nuestro trabajo y es como que nuestro sustento para mantener este alto rendimiento y bueno, esa afectación es para todo el alto rendimiento de Colombia en este deporte. Janie, es una verdad que en el país muchas disciplinas deportivas no tienen el apoyo como sí lo tienen otras, en el caso del fútbol, en el caso del patinaje. ¿Qué se dice frente a este incumplimiento por parte del gobierno? Además que no los patrocinan, ahora les incumplen. ¿Están en riesgo las escuelas deportivas de patinaje? ¿Hay desmotivación por parte de los deportistas? ¿Cuál es el ambiente que se vive dentro de esta disciplina? Bueno, es un ambiente bastante tenso. Lo digo desde la parte deportiva y ahora como gran referente de este bonito deporte, es un ambiente bastante pesado, porque digamos que no se ha dignificado el deporte realmente. Tanto esfuerzo, tantas victorias que se le ha dado a Colombia, no se remunera de la mejor manera y eso hace que, claro, si los grandes referentes tenemos ese problema, la imagen de los niños hacia nosotros no va a ser de la misma manera. Entonces ya entienden a aburrirse, se tiendan a desmotivar, porque si nosotros que somos la potencia, estamos en dificultad, digamos que ellos que quedan, que sería el futuro. ¿Cómo surgirían si ya el problema está? ¿Ya no hay como, no sé, una solución próspera para este deporte? Y hace que se desmotiven realmente, realmente. Y pues nada, obviamente es muy lamentable la situación que estamos viviendo y ha visto un gran cambio en tanto en los nacionales como en los internacionales. Que sin duda ha afectado el deporte. Claro, Janey, permítame un minuto porque ya retomamos la comunicación con Edwin Estrada. Él nos estaba comentando que interpuso varios recursos para que le pagara el Ministerio del Deporte lo que le hacía falta. Edwin, ¿ya nos escucha? ¿Edwin? Sí, yo te escucho bien, ¿tú me escuchas bien? Perfectamente, muchas gracias. Cuéntenos entonces, cuando usted presenta los recursos, sí señor, cuando usted presenta los recursos ante el Ministerio del Deporte, ¿qué le responden? ¿Qué es lo que les dicen del porqué de la demora? Bueno, en primera instancia, cuando nos hablamos del tema en enero del 2020, como dijo Cobo, la respuesta fue sí, tranquilos muchachos, la plata va a llegar, se va a solucionar igual que en el 2017. Viene el cambio de gobierno y como dijeron, todo se complica. Cuando empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas en uno de los derechos de petición que yo puse, me llegó a mí como el informe y en el análisis jurídico que hace el Ministerio y muchos de los puntos dicen, las medallas de patinaje de carrera siempre se han pagado al 100% porque la resolución dice que la disciplina y la modalidad que hacen parte los panamericanos se le paga al 100% y efectivamente nosotros, como disciplina y modalidad, hacemos parte de juegos panamericanos, pero nunca, nunca son concretos, nunca, nunca, nunca son concretos, nunca llegamos a un buen término y alargarle, alargar los términos y nosotros seguimos cuatro años después sin una solución, para nadie es un secreto que lo que uno podía, el poder adquisitivo de esa plata en el 2019 no es lo mismo que ahora. Entonces, lo único que nosotros estamos pidiendo es que nos den una solución, no es con el fin de juzgar ni atacar a nadie, es simplemente que nos escuchen y nos den una solución porque para sacar pecho están de primeros, pero a la hora de solucionarnos una necesidad que tenemos nosotros, pues no hemos encontrado el respaldo, la verdad. Bueno, Edwin, y a esta hora también saludamos a Johan Carvajal, quien los ha representado a todos ustedes. Johan, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Sigue la W y cuéntenos por favor cómo ha sido todo este Viacrucis para que les paguen toda la plata que les prometieron por esas medallas. Camila, buenas tardes y buenas tardes a la mesa de trabajo, gracias por el espacio. Bueno, como ya lo dijeron anteriormente los chicos, desde el 2019 digamos que el patinaje ha estado en una encrucijada bastante fuerte y en unos momentos de tensión en donde los deportistas invierten recursos de sus padres de familia y recursos propios para llegar a un proceso de selección Colombia en donde la única retribución son estos incentivos económicos del ministerio y entonces ya vamos en un 2019 donde no pagaron completo, vamos a un 2020 donde hubo caso de pandemia, aunque el ministerio firmó un contrato con la Federación Colombiana de Patinaje ese año por 1.400 millones, en el 2021 ya también estamos atrasados, digamos que ya corrieron el Mundial de Ibagué 2021 y también ya se sumó a las medallas del 2019 las del 2021 y entonces ya vamos para cuatro años de proceso deportivo patrocinado exclusivamente por los padres y los deportistas. Ustedes ya contrataron algunos abogados según entiendo para poder adelantar esa retractación de la resolución en donde les habían anunciado esos incentivos económicos, ¿cómo va ese proceso jurídico? Sí, precisamente, bueno, nosotros quisimos acercarnos al ministerio e iniciamos una mesa de trabajo con el doctor Camilo Iguarán, con el viceministro, aunque el viceministro ha estado pendiente del tema de las medallas de los chicos, sin embargo, este tema es un tema jurídico que hay que resolver dentro del ministerio, sin embargo, ahorita no hay una cabeza jurídica en el ministerio que nos dé solución, entonces ya precisamente con el doctor Fabián, que también está acá presente, vamos a empezar unas acciones para dar revocatoria a los actos administrativos en donde les liquidan mal las medallas, digamos que ya es nuestra última como acción, digámoslo así, porque ya hemos tocado puertas, hemos tocado, hablado con muchísimas personas y pues Camila, los deportistas y padres de familia llevan ya, van a completar años en este proceso para que les paguen los incentivos, lo cual es desafortunadamente bastante triste, porque acá, digamos que los únicos que hacen dinero con el patinaje es la federación, que organiza obviamente los campeonatos para llegar a estos campeonatos del mundo. Sí, Johan, pues a propósito nos acompaña Miguel de la OZ, quien es el jefe de la oficina jurídica del Ministerio del Deporte. Señor secretario, muy buenas tardes, mil gracias por acompañarnos en Sigue la W. Para todo el equipo de Sigue la W, para Edwin, Oscar, para Jenny, para Joan y por supuesto para todas las personas que hasta ahora se encuentran conectadas con nosotros. Gracias. Señor de la OZ, ¿qué les responde a todos estos deportistas que desde el 2019 están insistiendo para que les paguen todas las medallas que ellos se ganaron? Dicen que solo les pagaron la mitad. Por supuesto, sí, entendemos el clamor y el inconformismo por parte de los deportistas, de nuestros patinadores. Sabemos que ha sido un tema o un trámite bastante engorroso. Conocemos de primera mano los recursos y los distintos requerimientos y los reclamos que han presentado de manera formal ante el Ministerio del Deporte. Conocemos las mesas de trabajo y los diálogos que se han llevado a cabo entre los deportistas y la actual administración. Y por supuesto, nos encontramos por parte de la Oficina Asesora Jurídica a este ministerio y la Dirección Técnica de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, encabezando el trámite de resolución de los recursos y distintos requerimientos que han presentado los deportistas. Para darle una pronta decisión. Sabemos que el pasar del tiempo, y somos conscientes de que el paso del tiempo no nos exime como administración de resolver de fondo la situación técnica y jurídica que hoy nos vincula, nos convoca aquí. Y por supuesto que la instrucción de la señora ministra y del doctor Camilo Iguaran, viceministro, es darle prioridad a la situación de nuestros patinadores. Sabemos la insistencia y lo paciente que han sido. Y este nuevo gobierno, por supuesto, que está encaminado a resolver y a destrabar todas las situaciones que se hayan presentado en relación con nuestros patinadores. Secretario, pero entonces, ¿cuál es el obstáculo? ¿Cuál es la talanquera? ¿De qué depende que les puedan pagar toda la plata que les deben? Sí, en estos momentos nos encontramos, desde el punto de vista técnico y jurídico, en la revisión de los recursos que interpusieron los patinadores. Sabemos los inconformismos legítimos y el derecho que le asiste a los patinadores de interponer recursos o de manifestarse en caso de que no estuvieran de acuerdo con la decisión que en el año 2020 se profirió mediante resolución 1723. Este nuevo gobierno ha reasumido la situación. Hemos revisado toda la trazabilidad, las comunicaciones, etcétera. Y queremos, y es la verdadera voluntad, de resolver prontamente la situación y los recursos que ellos interpusieron. Pero es que esos recursos se interpusieron desde el 2019. ¿Por qué tantos años? Sí, tienes razón. Y parte de ahí, y con suma razón, el inconformismo de nuestros patinadores. Yo no, mal haría yo en entrar a considerar o evaluar qué sucedió en periodos pasados, por qué no se le dio una respuesta, una decisión de fondo a los recursos interpuestos. Sin embargo, como les he manifestado ahorita, tenemos como prioridad, como tarea prioritaria, entrar a resolver de fondo los recursos interpuestos. Y hay un plazo, entonces, ¿usted se compromete con los deportistas de que va a haber un lapso para poder responder esos recursos o no se sabe cuándo van a poder tener una respuesta favorable? Sí, de hecho, la instrucción, como les manifestaba, de la señora ministra y del doctor Camilo Iguarán, viceministro del Deporte, es darle total prioridad a la resolución de los recursos. Mal haría yo y sería quizá irresponsable en decirles el martes, miércoles, viernes, pero el compromiso del Ministerio del Deporte, y para eso estoy yo acá, es precisamente para resolver prontamente y estamos dispuestos a dialogar y no sé si tienen algún apoderado especial para dialogar y quiero que tengan plena tranquilidad y que estamos trabajando en la resolución de los reclamos formales que elevaron ante el Ministerio en relación con la resolución 1723 del 2020. Esperamos que así sea, si le parece, ahorita les mandamos los contactos de los deportistas y también del apoderado para que puedan tener una solución pronta para este impase, porque como ellos dicen, desde el 2019 están esperando todos estos incentivos que les prometió el Ministerio del Deporte. Señor Miguel de la Hoz, jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Deporte, muchísimas gracias por atendernos y también muchas gracias a los campeones mundiales de patinaje, Oscar Cobo, Edwin Estrada, Janey Pájaro y también al representante de ellos, a Johan Carvajal. Mil gracias, vamos a estar muy pendientes de toda esta información, de lo que pueda pasar más adelante. Una feliz tarde.